¡Cordial saludo a todos! Les habla Manuela Rodríguez Valderrama, fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán y especialista en ejercicio físico para la salud de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Con 10 años de experiencia en el método Pilates en el Centro de Acondicionamiento Físico y Terapéutico Pilates Total Fibres. En esta oportunidad los quiero invitar a la certificación internacional de Pilates MAD virtual que estaré impartiendo junto con fisioterapia y movimiento. Es una certificación con enfoque terapéutico que se estará realizando los días 17 y 18 de octubre del presente año. Los espero a todos, no se la pierdan.